Proyecto para el Parque Ecológico, en la que se rehabilitarán áreas afectadas, baños, enmayado perimetral y la construcción de un módulo de seguridad que ayudará a garantizar el buen uso de estas instalaciones. Así lo informa el Director de Servicios Públicos Municipales, Jorge Contreras. Me es grato comentarles, informarles. Se va a habilitar un área de seguridad pública para tener presencia permanente de policías en esta área. Esto con la finalidad de ir reduciendo los índices de delincuencia o de vandalismo que había sufrido esta área, que es un espacio público. Y pues en ese sentido reiteramos el compromiso con los ciudadanos de estar recuperando los espacios públicos. Posteriormente vamos a rehabilitar lo que son las luminarias que por ahí habían sido vandalizadas. Vamos a empezar a rehabilitar todo lo que es el área de andadores. Vamos a rehabilitar lo que es la cancha de fútbol. También por ahí vamos a poner lo que son las mallas, vamos a pintarlas, vamos a tratar de volver a poner la malla ciclórica perimetral para empezar a darle el uso correspondiente a esta área. Vamos a habilitar un área de asadores para que la gente haga uso de estas áreas verdes. Sí, invitar a los ciudadanos a que nos apoyen para que hagan buen uso de estas instalaciones. Por parte del gobierno vamos a redobrar esfuerzos por recuperar este espacio, por regresarse a los ciudadanos y por trabajar todos los días para que estén en buenas condiciones. Gracias por ver el video.